Enemigos de la corona porque aún, aún, la enemistad no sabe de fases. Os voy a contar una cosa, en la vida están las plantas y los animales, como yo. Y hasta aquí la clasificación de los seres vivos. Según Carlineo, en 1969 Wittaker presentó los cinco reinos. Monera son los prokaryotas. Luego en eucaryotas pues están las plantas, los animales, funghi, funghi, funghi... ¿Cómo se pronuncia eso? Bueno, esos seres inmóviles con pared celular que se comen los veganos pero que no son vegetales. Los hongos. Y los protistas, un mezcladillo de los eucaryotas que quedan, algunas algas, protozoos. Pero, José, 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 ¿cómo se pronuncia eso? Más adelante, basado en la biología molecular, presentó por encima los tres dominios. ¿Qué podemos ver aquí en este árbol filogenético? De un ancestro común salen las bacterias. De esta línea, las arqueobacterias y las eucaryotas. Y esta es la flor de la vida. Gracias.